El presidente de la República, Francisco Sagasti, cumple actividades el día de hoy en el distrito de La Perla. Ha llegado al estadio Campolo Alcalde para supervisar la segunda vacunatón contra la COVID-19 y ahora el grupo etario es a partir de los 45 años a más. Recordemos que en la primera jornada de vacunatón se pudo inocular a 258.000 personas. Es recibido aquí en este campo deportivo por el ministro de Salud, Oscar Ugarte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, también se encuentra presente, al igual que el ministro de la Producción, José Luis Ichicoma. Acompañan a las autoridades el gobernador regional del Callao, Dante Madriotti, y el alcalde distrital de La Perla, Aníbal Jara. El ministro de Salud le explica cuáles son los avances de esta segunda vacunatón. Recordemos que hay 21 puntos en Lima y el Callao. La jefa de la Dirección Regional de Salud del primer puerto, se encuentra también aquí presente, nos explicaba que en la primera vacunatón se pudo inocular a 14.000 personas en el Callao. Aquí, en este recinto deportivo, en el Campolo Alcalde, se pudo vacunar a 8.000 personas. Y se espera que el día de hoy también sea una cifra similar. Hasta el momento, a las 2 de la tarde, se había ya inmunizado a unas 2.000 personas. Así que la cifra va aumentando conforme van pasando las horas. Ha comenzado esta segunda vacunatón a las 7 de la mañana de hoy sábado, y va a culminar a las 7 de la noche del día de mañana. Son 36 horas ininterrumpidas de vacunación, tanto a hombres como a mujeres adultos. Salud al presidente de la República, a las personas que se encuentran aquí, al personal médico, también todos ellos profesionales, que hacen largas jornadas también para poder combatir la COVID-19. Las herramientas principales para defenderse son precisamente las vacunas. Y ya el jefe de Estado había anunciado hace unos días que se ha comprometido, o ya se han firmado contratos para la adquisición de 78 millones de dosis, que van a ir llegando progresivamente desde el próximo mes, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluso el mes de enero del 2022. Se espera que al culminar su mandato, el 28 de julio, se haya procedido a la vacunación de al menos 9 millones de personas. O 19 millones de personas, ya que se ha superado hace dos días los 10 millones de personas inoculadas. 6 millones, prácticamente, con la primera dosis y 4 con las dos dosis. Bueno, aquí las personas que se proceden a vacunar han cogido sus equipos móviles para grabar al presidente y agradecerle además por las vacunas que ha traído desde que ha comenzado el proceso de vacunación en el mes de marzo. A propósito, el día de hoy también se van a vacunar porque se encuentran en ese grupo etario el ministro de la producción, Luis Chicoma, y el ministro de transportes, Eduardo González. Ya se encuentra ahí, vemos en imágenes al ministro preparando el brazo izquierdo y también el personal técnico para, médico, para que se proceda a la inmunización. El ministro de la producción se encuentra a pocos metros más allá. No hay primero sin segunda, como dice. Gracias, presidente. Es la segunda dosis para el ministro Eduardo González. Vemos ahora al ministro de la producción, Luis Chicoma. No, espero que no. Es la segunda, Victoria. Es la segunda, sí. Pero como le decía, al ministro de transportes, no hay primera sin segunda. Así que por eso no se le olvide volver lo más rápido posible. 21 días acá. 21 días. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Han sido los dos ministros que integran el gabinete. El ministro de transportes y comunicaciones, Eduardo González, y el ministro de la producción, Luis Chicoma, que también ha recibido ya la dosis respectiva. Hay una pequeña que se ha acercado al jefe de estado para pedirle una foto. Su madre, muy cerca, se las ha tomado. El presidente ha accedido con mucha alegría y también con los aplausos de las personas que se han dado cita en este estadio. El campolo alcalde en el distrito de La Perla, en donde se espera vacunar a unas 8.000 personas. La vacunatón de la semana pasada también tuvo la cifra de 8.000 personas inoculadas. Es así como se procede entonces a la inmunización contra la COVID-19. Acompañan al mandatario también la directora regional de salud del Callao, quien va dirigiendo esta supervisión que preside el presidente de la República, Francisco Sagasti. El gobernador de la región también ha llegado aquí para participar de esta ceremonia o supervisión de la vacunatón y ha verificado la vacuna de ambos ministros de Transportes y Comunicaciones y de la producción. Las cifras exactas de las personas vacunadas hasta el momento desde que comenzó este proceso de inmunización es de 10.267.634. Ha recibido ya la primera dosis, 6.415.465. Y la segunda dosis llega a los 3.852.169. El 53% de las vacunas aplicadas han sido colocadas al interior del país que hay que resaltar ello porque se está produciendo con gran diligencia. El 41% en Lima Metropolitana y el 6% en la provincia constitucional del Callao. Hay incluso en algunas regiones que ya se han vacunado a personas de 32 años, mientras que en otras están aún más atrasadas. No obstante, se está brindando vacunas a todas las regiones. Se acerca el presidente para ofrecer algunas palabras a los medios locales de la provincia constitucional del Callao que han llegado hasta el estadio Campolo, alcalde de La Perla. Y ministros de las carteras de Salud, Transportes y Comunicaciones y Producción. Le damos la palabra al señor ministro de Salud, Oscar Ugarte. Muchas gracias, señor presidente de la República, señor gobernador del Callao, señor alcalde de La Perla, señora directora regional de Salud, colegas, ministros, amigos y amigas todos. Este es un día muy importante, iniciándose ya la tarde del primer día de la segunda vacunatón, en un momento en el que estamos confirmando el cumplimiento de metas y los avances en el plan de enfrentamiento a la COVID-19, a esta pandemia, dentro del marco de lo que el presidente Zagasti diseñó hace meses atrás. La vacunación es uno de los aspectos principales de ello y creo que estamos dando los pasos necesarios para ese fin. El señor presidente de la República lo remarcará. Yo solo quiero resaltar que avanzamos gracias a una alianza muy estrecha. Gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, pero además de las diversas instituciones del sector salud que lamentablemente antes hemos estado distanciados y por lo tanto con un sector salud fracturado, fraccionado. Parte de la estrategia fundamental que el señor presidente ha diseñado es articular a todo el sector salud y articular a los diferentes niveles de gobierno. Y creo que lo que hemos avanzado es por esa estrategia con los recursos, por supuesto, que el gobierno nacional y los diferentes niveles de gobierno han venido haciendo. Por todo ello, yo quiero expresar ante usted, señor presidente, mi felicitación al señor gobernador, al señor alcalde y a todas las instituciones que han permitido este avance. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro. A continuación, palabras del señor presidente de la República, Francisco Sagasti. Es el estadio Campolo Alcalde, el escenario en donde el presidente de la República va a hacerle su la palabra. Señor del Callao, don Dante Mandriotti, señor ministro de Salud, don Oscar Ugarte, están detrás de nosotros esperando que pasen los 15 a 20 minutos de espera después de vacunados. El señor ministro de Transportes y Comunicaciones, que ya recibió dos dosis, al igual que su señora. El señor ministro de Producción, José Luis Chicoma, que recibió su primera dosis. Y tenemos también al alcalde de La Perla, Doganí Valhara. Queridos y queridas vecinas y vecinos del Callao. Como hemos podido ver en este lugar, ya seguimos con el proceso de vacunación, tal como lo indicara el señor ministro de Salud, Oscar Ugarte. Este es un estadio que tiene una significación especial. Quizás los más jóvenes no saben que Campolo Alcalde, Jorge Alcalde, fue uno de los tres grandes jugadores de fútbol en el torneo olímpico en Berlín en 1936 y también en el sudamericano de 1939. Recordemos a Manguera Villanueva, que era de la Victoria. Recordemos a Lolo Fernández, que era de Cayete. Y tenemos aquí a Campolo, alcalde, que era justamente de esta zona y para quien, a nombre de quien ha sido inaugurado este local deportivo. Lo importante que queremos agradecer, tal como lo ha dicho el señor ministro de Salud, es la participación, el involucramiento activo de distintos niveles de gobierno regional, local y nacional, además de la participación activa del sector privado en diferentes formas, en la provisión de oxígeno, en el apoyo a las vacunas, al proceso de vacunación y también de la sociedad civil. Ayer hemos tenido la oportunidad de agradecer a organizaciones de la sociedad civil como Respira Perú, como soluciones empresariales, en fin, grupos que han unido a ciudadanos, a las confesiones religiosas, a las empresas privadas, para que todo el Perú, trabajando juntos, pueda avanzar en este proceso de vacunación. Estamos bajando ya la edad poco a poco. Próximamente, señor ministro, estaremos con los de 45 años, si mal no recuerdo. Y esta vacunatón, que se ha organizado muy, muy bien, es una oportunidad extraordinaria. En primer lugar, para que todos los que ya recibieron una dosis, vengan por la segunda. La protección total se obtiene, o la protección más alta se tiene después de la segunda dosis, y esta vez, después de haber vacunado 258 mil personas el fin de semana pasado, esta semana esperamos llegar por lo menos a los 200 mil, y ojalá, como lo hicieron la vez pasada, podamos superar este número de personas vacunadas. Pero depende, en gran medida, que los ciudadanos acudan a los centros de vacunación. Ya tenemos más de 10 millones de dosis aplicadas, casi 6 millones y medio de personas cuentan con la primera dosis, y casi 4 millones con las dos dosis. Eso es lo que debemos reforzar. Las regiones han ido avanzando a diferentes ritmos, las que más han avanzado, con mayor número de vacunados, son la Libertad, Arequipa, Callao, Piura, Junín y Lambayeque. Y yo felicito a todas las autoridades, a las direcciones regionales de salud, y a las direzas aquí en Lima, que han permitido que este proceso de vacunación pueda avanzar bien y rápido. Una de las primeras cosas que decidimos cuando llegamos en el gobierno de transición, al constatar de que no había ningún contrato firme de vacunas, fue poner un esfuerzo conjunto de varios ministerios, y con el apoyo de personas y conocidos, amigos y colegas en el exterior, para tener una idea clara de cuál era el Estado, cuál era la situación de las diferentes vacunas que se ofrecían, y cuál era la posibilidad de que estos laboratorios que las ofrecían pudieran cumplir con sus promesas o los posibles contratos que firmáramos con ellas. Así fue que hemos estado negociando, y en algunos casos seguimos negociando hasta con nueve laboratorios distintos, y probablemente se añadan otros más en la medida en que se desarrollen aún más vacunas. La idea central fue contar lo más rápido posible con el mayor número de vacunas que pudiéramos y empezar un proceso de vacunación masivo. Recuerden, el primer lote de vacunas nos llegó el 7 de febrero. Empezó a aplicarse el 9 de febrero. Nos llegaron solo 300.000 dosis de Sinopharm, y a la semana siguiente llegaron las otras 700.000 dosis que completaban el millón de esa compra inicial de Sinopharm. De allí en adelante, sorteando una gran cantidad de dificultades y problemas, hemos logrado celebrar contratos con otros laboratorios, en especial con el laboratorio Pfizer, que ya tiene comprometidas 32 millones de dosis para el Perú, e incluso estamos en conversaciones para ver si podemos dejarle al próximo gobierno una opción de compra de una cantidad altísima de vacunas para el 2022, si lo considera el próximo gobierno necesario. Hasta el mes de julio, hasta el 28 de julio, precisamente el día del Bicentenario, habremos recibido 19.6 millones de dosis de vacunas. Para el mes de agosto, estamos esperando más de 7 millones de vacunas para continuar con el proceso, y hasta enero, hasta fines de enero del 2022, recibiremos un total de 78 millones de vacunas, más que suficientes para vacunar a todos los peruanos y peruanas mayores de 12 años. Solamente Pfizer tiene la autorización internacional para vacunar a los jóvenes de 12 a 18, pero sabemos que hay muchos estudios clínicos que nos permitirán conocer si podemos usar otras vacunas de otros laboratorios para poder extender la vacunación de la manera que lo he indicado. Dicho sea de paso, esto significa en la práctica que esperamos que todas las personas en edad escolar estén vacunadas antes de fin de año, con lo que tendremos y esperamos, si el ritmo de vacunación continúa como está e incrementándose, que se podrá volver a clases presenciales en todo el país si es que este ritmo se mantiene en enero del 2022. Mientras tanto, hay un retorno voluntario y progresivo a las clases presenciales que se complementan, en muchos casos, con las clases virtuales a través de la plataforma que ha diseñado el Ministerio de Educación. También hemos empezado a vacunar a los pobladores originarios, a las comunidades indígenas de nuestro país en la selva y en diferentes lugares y estamos esperando, además, poder vacunar a toda la población mayor de 18 años que tenga algún tipo de comorbilidad. Ya estamos avanzando en eso muy, muy rápido, pero como ustedes ya han visto, ha sido posible ir reduciendo el rango de edad para vacunar más y más rápido durante los próximos semanas y dejando un legado, toda una participación que tendrá, digamos, todo un conjunto de vacunas que estarán a disposición del próximo gobierno. Por lo pronto, además de las vacunas que llegarán el 28 de julio y que no podremos usar en dos días para vacunar a todos y, por lo tanto, quedarán para agosto, tenemos alrededor de 7.800.000 dosis comprometidas para agosto y el ritmo de entrega sigue a un nivel similar y un poquito más alto todavía durante los meses posteriores. De esta forma, de acuerdo a todo lo que hemos estado negociando, podemos continuar con el ritmo de vacunación. Pero quisiera mostrarles algo muy importante. El ministro de Salud acaba de entregarme cuatro estudios que han realizado expertos peruanos, especialistas en epidemiología, especialistas en vacunas, etcétera, sobre la efectividad de la vacuna Sinopharm. Todos ellos indican una efectividad ligeramente por encima del 90% para prevenir hospitalización y prevenir el fallecimiento. Estos cuatro estudios nos permiten tener la seguridad y asegurarle a toda la ciudadanía que todas las vacunas que tenemos, todas las que están a disposición de la ciudadanía, a través de los diversos canales que se han creado con el MINSA, con E-Salud, con la participación del sector privado, con la participación de la Policía Nacional, con la participación de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, con la importante colaboración de los gobiernos regionales y locales, señor alcalde y señor gobernador. Todo esto nos indica que las vacunas cualquiera que sean son el mejor escudo contra la pandemia del COVID-19. No tengan miedo, no busquen que vacunarse con esta sí, con esta no, con esta vacunita me quedo yo, pareciera que estamos volviendo a la época de cantar rondas infantiles, ¿no? Aquí lo que habría que hacer es vacunarse y una de las cosas que aprendí en los primeros días, después de llegar al gobierno, cuando hice llamadas a expertos internacionales con quienes he tenido la oportunidad de colaborar y trabajar a lo largo de muchos años de vida profesional en el Perú y en el extranjero, la frase de una colega que ha sido la directora de desarrollo de vacunas en Novartis me quedó muy clara en noviembre, a fines de noviembre. La mejor vacuna es la que tienes. Todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por autoridades como la Federal Drug Administration de los Estados Unidos y otras similares en Europa, todas esas vacunas son efectivas, son seguras y salvan vidas. Por lo tanto, yo confío en que todos los ciudadanos estarán dispuestos a vacunarse lo más pronto posible y seguiremos con este esfuerzo que iniciamos el primer día de nuestra gestión hasta el último momento de nuestra gestión para salvar vidas de los peruanos, para poder vacunarlos y para estar seguros que todos estamos protegidos. Muchísimas gracias, señores. Las palabras del Presidente de la República, Francisco Sagasti, quien ha realizado una visita aquí al Estadio Campolo Alcalde para supervisar la vacunación en el marco de esta segunda vacunatón que se desarrolla desde las 7 de la mañana de hoy y culminará el día domingo a las 7 de la noche. 36 horas ininterrumpidas. Fines de semana históricos, sin duda, en el marco de una pandemia que nos aqueja al Perú y al mundo. Las autoridades saludan entonces a los medios de la Provincia Constitucional del Callao y de esta manera también se despiden. ¡Gracias!